El actor mexicano Gael García Bernal afirma que el rodaje de la cinta Museo, de Alonso Ruiz Palacios, fue una oportunidad que no se va a volver a repetir para convivir con piezas arqueológicas cargadas de historia, lo cual, bromea, les hizo adquirir un superpoder a los participantes del proyecto. El director de la película Museo Alonso Ruiz Palacios encabezó una conferencia de prensa, en la que participaron los actores Gael García Bernal, Leonardo Ortiz Gris, entre otros, así como los productores Gerardo Gatica y Alberto Mufelman. Notimex Alonso Ruiz Palacios encabezó una conferencia de prensa de museo. Notimex para Gael García fue una oportunidad para convivir con piezas arqueológicas cargadas de historia. Notimex Algo sucedía, no sé, creo que más allá de la reflexión, y del viaje espiritual en el que nos podíamos haber embarcado allí, creo que adquirimos algún superpoder, quizá un superpoder inútil, pero bueno, declaró hoy el actor en rueda de prensa. ¿De qué trata Museo? Museo, el segundo largometraje de Ruiz Palacios, está inspirada en el robo al Museo de Antropología de Ciudad de México ocurrido en las Navidades de 1985, poco después de que un potente terremoto asolara la capital, dejando miles de víctimas mortales. Ha sido una oportunidad bellísima hacer esta película, ser invitado a este acto de fe, señaló García Bernal, quien da vida a Juan, un personaje que experimenta la pérdida de la inocencia durante la película. Hace años, Manuel Alcalá comenzó a trabajar un guión que giraba alrededor del robo, pero el proyecto tomó su forma definitiva con la incorporación de Ruiz Palacios. Fue entonces cuando decidieron alejarse de la historia real, tanto que en el inicio del film se advierte a los espectadores de que lo que verán es una réplica de lo que pasó. El guión final por el que ganaron el oso de plata al mejor guión en la pasada Berlinales se desprende de los datos y, en lugar de eso, ofrece una reflexión sobre cómo la historia está llena de ficción.